Gracias a todo el trabajo y la lucha que estamos dando desde los sectores pro vida, la Corte Constitucional emitió un fuerte pronunciamiento a modo de dictadores, porque son los dictadores de la toga los que imponen su moral y su ideología al resto del país, quienes le dan la espalda a la democracia, quienes no gozan de legitimidad política, porque no fueron a las urnas, nadie votó por ellos, quienes suplantan la función del legislador, pues ahora están muy sensibles. Luego de despenalizar, o dicho de otra manera, de permitir el genocidio hasta la semana 24, al naciturus, a esos seres que están por nacer, la Corte Constitucional ha dicho, no le ha gustado que se mostraran los rostros de todos aquellos magistrados, de los cinco magistrados que fueron los que definieron la cuestión del aborto en Colombia, siendo la política más radical de toda la América Latina y el Caribe, y una política que apenas son contados con una mano los países que han llegado a tal nivel de desprecio por la vida y desprecio por la dignidad de los seres humanos. Y en este pronunciamiento, pues claramente no les ha gustado que se señale, no en abstracto, la Corte Constitucional, estos nueve sabios reyes filósofos que deciden el derecho para todos los colombianos, sino que se les ha puesto cara, se les ha puesto rostro, y vamos a seguir colocándole el rostro, el nombre y el apellido a todos estos magistrados que están dando golpes de Estado, que están violando el equilibrio de poderes, y quienes ahora, en una especie de aristocracia, están diciendo cuál debe ser el derecho para los 50 millones de colombianos, a pesar de que la mayoría de los colombianos, como vamos a ver en datos, se opone al aborto y se opone a una despenalización a tal nivel tan absurdo, donde efectivamente no se protege la vida de ese ser por nacer, porque es exactamente en la semana 24, cuando él ya puede ser viable y cuando él ya puede vivir por fuera del vientre materno, así que ni siquiera se ha protegido sus derechos, o esta parte en esa posible colisión de derechos entre ese ser por nacer y la libertad y la autonomía de la mujer. Vamos a leer entonces dicho comunicado. Nos dice que la Constitución Política le confiere a la Corte Constitucional, desde la Constitución del 91, la integridad y la supremacía de la Constitución Política, para lo cual ejerce las funciones de control judicial sobre la actividad legislativa, o el llamado control judicial sobre la constitucionalidad, porque hay que entender que ni siquiera la Corte Constitucional se pone de acuerdo, es decir, ellos tienen una mayoría exigua, 5 contra 4, así se definió el aborto, pero ¿y en el Parlamento? Es una mayoría más grande, y si le preguntamos a aquellos de los 50 millones de colombianos que pueden votar, si quieren o no quieren aborto hasta la semana 24, ¿no es esta realmente la mayoría? ¿Y no es realmente el pueblo el que está llamado a autogobernarse y a ser el constituyente primario el que debería decidir esto? ¿No debería ser el Parlamento, el Congreso, como constituyente derivado, elegido por el pueblo que fue a las urnas, el que debería dirimir esta gran cuestión de preocupación nacional, política? Prosigo. Nos dice, la Corte es un órgano autónomo, independiente, en fin, para nadie es un secreto que los jueces naturalmente tienen inclinaciones, deseos, emociones, ideologías e intereses, pero por lo que al final está furiosa la Corte es que esos fallos que dicta en ejercicio del control constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional con efectos frente a todos y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para las autoridades como para los particulares. Señora Corte Constitucional, ya existía cosa juzgada desde el año 2006 en la sentencia C.355 que permitió el aborto bajo las tres circunstancias, bajo las tres causales. En ese momento, en el año 2006, la Corte discutió el artículo 122 del Código Penal bajo una serie de argumentos con los cuales se tomó esta decisión, por supuesto antidemocrática, pero al final de cuentas una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Constitucional, dieciséis años después o treinta años después, no podía volverse a pronunciar sobre este mismo artículo y bajo prácticamente los mismos argumentos de hace dieciséis años en esta nueva sentencia, la sentencia C.055 del año 2022. La Corte Constitucional no respeta los propios fallos de la Corte Constitucional y han sido los cuatro valientes magistrados, tres de ellos, magistradas, quienes han salvado su voto y han dicho no a la despenalización del aborto hasta la semana 24, de hecho, basándose en la denominada cosa juzgada. La Corte no podía pronunciarse otra vez sobre lo que ya se había pronunciado dieciséis años atrás, bajo los mismos argumentos. En tal virtud, nos dice la Corte, personalizar cualquiera de las funciones del poder público o del Estado es contraria a los elementos básicos del sistema democrático. O sea, ellos dan golpes de Estado, son una dictadura de la toga y dice, es contrario a la democracia señalarlos con nombre y apellido cuando claramente están tomando decisiones bajo preceptos ideológicos y no bajo los hechos científicamente comprobables sobre la vida y el inicio de la vida que es en la concepción. Continúo. Minar la credibilidad e imperatividad de las decisiones judiciales debilita el proyecto democrático que propuso la constituyente del 91 y no repara en que las demás ramas del poder público puedan seguir igual suerte. Deslegitimar los fallos de los jueces constituye sin duda un paso previo a su desacato. Es que ustedes no pueden tomar esa decisión. Por eso lo he dicho mil veces, ustedes no gozan de legitimidad política para tomar tamaña decisión. Esto le corresponde al pueblo o al Congreso, no a la Corte Constitucional. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho. Pues los primeros que han desacatado los pronunciamientos de la Corte y de los jueces de la Corte son los miembros de la misma Corte Constitucional. Estas mismas cinco personas que estamos mencionando. En consecuencia, la Corte exhorta a todas las autoridades y a los particulares a acatar las decisiones judiciales sin perjuicio de controvertirlas si es del caso, a través de los mecanismos previstos para ello y garantizar su ejecución o cumplimiento. Asimismo, exhorta a la cordura y al debate sereno y respetuoso sobre el contenido veraz de tales decisiones en forma tal que se garanticen la concordia, la paz, el orden, la convivencia y la tranquilidad pública. Pues ellos están tremendamente preocupados porque se les ha quitado la careta, porque se está diciendo quiénes son con nombre y apellido los lobbies feministas que están detrás, el financiamiento internacional que está detrás, como les demostraba Soros felicitando a Causa Justa, como sus beneficiarias que llevaron adelante la acción pública en esta demanda que dio como resultado esta decisión de la Corte Constitucional. Pues bien, le comenté a la Corte Constitucional en Instagram y gracias a todos ustedes es el primer comentario en su publicación de Instagram, el que tiene la mayor cantidad de interacciones, donde precisamente les digo que ellos están realizando golpes de Estado y que esperamos que cada día más colombianos despierten y que esos colombianos sepan quiénes conforman la Corte y quiénes están manejando la dictadura de la toga. En concreto, esto fundamentado en precisamente el sistema de nuestro orden del Estado, el sistema de pesos, contrapesos, balanzas, contrabalanzas, el denominado equilibrio de poderes ya mencionado por Montesquieu, en el cual la Corte únicamente o el poder judicial únicamente iba a tener la función de ser un poder neutro, de ser la boca de la ley, pues actualmente no es así. La Corte está suplantando la función del legislador, la Corte es poder constituido y no poder constituyente y por ende la Corte no puede crear el derecho y cada vez que la Corte Constitucional crea el derecho está dando golpes de Estado, está dándole la espalda a la democracia y está pasando por ende por encima de nuestros derechos políticos. Lo que está haciendo la Corte aun cuando el Congreso sea incapaz de legislar por diversos problemas o porque no quieren, aun así eso no le da la autoridad a la Corte para hacerlo. Desde el año 1975 en 39 ocasiones se presentaron iniciativas relacionadas con esta problemática pero ninguna ha prosperado. Decir que el Congreso no ha hecho nada es falso, 39 veces lo ha intentado y si no hemos visto solución a este tema es porque el Congreso como representante del pueblo encuentra que debe mantenerse la norma como está, es decir, como estaba antes del fallo del 2006, el aborto como un delito consagrado en el artículo 122 del Código Penal. Es decir, supongamos que el Congreso no lo hace porque es un Congreso perezoso, no importa, no es competencia de la Corte y si algo no lo hace el Congreso eso no implica que entonces vaya a ser competencia de la Corte. Pues bien, esos son algunos de los comentarios que he dejado en la publicación de Instagram de lo que ellos han denominado esta importante declaración pública que básicamente es una advertencia por parte de una dictadura. Así que pueden ir allá, seguirme en Instagram, apoyarme, gracias a todos los que apoyaron porque precisamente es a través de esta manera que puede llegar nuestra voz a una mayor cantidad de personas. Pues bien, en la última encuesta del día de hoy publicada por Invamer por Caracol tenemos que se le preguntó a los colombianos sobre la despenalización hasta la semana 24. ¿Qué dijeron los colombianos? 83.2% de los encuestados dijo dijo en desacuerdo con que las mujeres puedan abortar hasta la semana 24 de gestación. Apenas un 15%, un 15,4% han dicho que están de acuerdo. Sometámoslo, que el pueblo decida, que el Congreso decida, pues, ¿qué es lo que tenemos? Una minoría de un activismo radical y feminista que gracias a la gigantesca financiación y al lobby y al litigio estratégico y a toda la academia y el periodismo vendido, da la imagen de que son la mayoría. Es una minoría extremista y radical que posa de mayoría. Por eso es importante el activismo, apoyar a los activistas pro vida, de esa manera podemos llegar a más personas, podemos mejorar todavía más nuestros equipos y dar esa voz por aquellos que efectivamente hoy no tienen voz. En pantalla tenemos los rostros nuevamente de los cinco magistrados de la Corte Constitucional que apoyaron la despenalización del aborto. José Lizarazo, Diana Fajardo, Alberto Rojas, José Reyes y Julio Osa, el conjuez supuestamente conservador de la Universidad del Rosario que está entre las muchas que reciben dineros de la Open Society, pues este ha sido el resultado. No olvidar estos rostros, señalar con nombre y apellido porque esta es la dictadura de la toga. Acá tenemos que precisamente al Consejo Nacional Electoral no le gustó la valla gigantesca publicitaria que señalaba aquellos magistrados que despenalizaron el aborto hasta la semana 24. El afectado es un candidato conservador al Senado que se le ordenó en un plazo de 48 horas retirar la propaganda. ¿Qué hay que hacer? Llenemos las ciudades de los rostros de estas personas porque ellos no están tomando decisiones en derecho, están tomando decisiones políticas. Ustedes pregunten, hagamos, sometámoslo a una cuestión democrática. si es que los derechos hay que someterlos a una cuestión democrática porque lo que estamos viendo es que ellos lo están haciendo, están pasando por encima del derecho a la vida, a ver qué dice el pueblo. El pueblo va a decir que no, Colombia es conservadora, Colombia es provida, ese es el panorama que tenemos y no está mal informarle a los colombianos quiénes son los que están tomando gigantescas decisiones dándole, repito, a la espalda a la democracia violando nuestros derechos políticos, ahí los tienen ustedes. Finalmente, invitarlos a que se suscriban a mi canal en Telegram Alejo Bermeo, así me pueden encontrar en Telegram, van a tener de todas maneras el link porque por allí les informaré sobre la fecha y la hora de la conferencia que voy a impartir en base a esta gran obra contra el gobierno de los jueces de Jeremy Waldron que va a explicar en detalle cuáles son las mayores críticas y problemáticas que se le pueden hacer a este control judicial de constitucionalidad que está realizando la corte, repito, dando golpes de estado. Agradecerles a todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión y recuerden que pueden apoyar esta labor a través de Patreon, es una plataforma de micro donaciones, así que allí se pueden suscribir desde 2 dólares al mes y también lo pueden hacer desde diferentes plataformas a través de Neki, a través de Paypal, a través de Davi Plata. Gracias a todos, nos vemos en una próxima transmisión Colombia es Provida.